Los carburantes han seguido esta semana el descenso de precios cayendo hasta 5 céntimos por litro. Se confirma por tanto esta tendencia desde hace más de un mes a las puertas de la Navidad. El gobierno aún no ha anunciado qué ocurrirá con la ayuda de 20 céntimos por litro que finaliza a final de año, lo que mantiene en la incertidumbre al sector de las gasolineras. El precio medio del litro de gasolina se ha situado esta semana en el euro con 64 y encadena su cuarta semana de caídas. El diesel baja hasta el euro con 71 de media en su séptima semana a la baja. Los usuarios lo notan de manera diversa. He visto que a veces ha bajado un poquito, ha oscilado un poquito, pero no... Yo lo que más me fijo es que me hacen el descuento. Antes estaba carísimo que no te veas y vamos a tener que venir un patinete aquí atrás. Los precios de los carburantes se sitúan por debajo de los importes que marcaban cuando entró en vigor la ayuda de 20 céntimos por litro que acaba a final de año. El gobierno aún no ha anunciado si habrá nuevas medidas y en qué consistirán y el sector de las gasolineras espera respuestas. Registramos en el Ministerio de Hacienda el día 4 una petición para abrir una mesa de diálogo, pero no nos han comunicado absolutamente nada. Temen una avalancha de repostajes a final de año y problemas de desabastecimiento. Yo tengo la aplicación que me busca la gasolinera más interesante y es lo que solemos hacer y para fin de año habrá que ver si no hay cola. Sin tener en cuenta la subvención, la gasolina es un 11% más cara que hace un año y el diésel un 27%.